2014 no ha sido solo un año más para las actividades de patrocinio de Cine de Gas Natural Fenosa. Este año hemos tenido más estrellas que nunca, más presencia que nunca y más fuerza que nunca. Ha sido sin duda un año de cine. Porque hemos dado un giro definitivo para que todo el esfuerzo que ponemos en el cine tenga una gran repercusión en el uso que todos hacemos de la energía. Todo el mundo recordará 2014 como el año en que el cine y la eficiencia energética se unieron. El año en que nació Cinergía. 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 Gracias a Cinergía nos hemos posicionado como uno de los principales patrocinadores de cine de nuestro país. Hacemos cine. Hemos producido cuatro cortometrajes que dan origen a un nuevo género cinematográfico. El cine que conciencia sobre el uso de la energía de una manera más eficiente. Para dar a esta iniciativa la importancia que se merece, cada corto ha tenido una presencia más que destacada en San Sebastián, Sitges, Madrid y próximamente en Málaga, junto a las grandes estrellas y los grandes estrenos del año. Hemos contado con la colaboración de cuatro de los más grandes directores de género de nuestro país, Paco Plaza, Rodrigo Cortés, Jaume Balagaro y Juan Cruz. Y con actores de la talla de Maribel Verdú, Fele Martínez, Manuela Velasco, José Coronado, Terele Pávez, Julián Villagrán o Manuela Vélez, entre otros grandes de nuestro cine. Gracias a ellos hemos conseguido que miles de espectadores pasen buenos ratos y de miedo también. Pero sobre todo hemos conseguido que la energía sea protagonista y que los hábitos energéticos de miles de personas mejoren para siempre. Cinergía es una iniciativa de presente y de futuro que ha tenido una gran repercusión y que ha aumentado la notoriedad de gas natural fenosa tanto en los festivales donde ha tenido presencia como en los hogares de las personas a las que hemos llegado a través de canales tan variados como redes sociales, prensa escrita, tanto generalista como especializada en cine, radio, televisión y por supuesto en las propias salas de cine. Gracias a Cinergía hemos convertido nuestra actividad de patrocinio en noticia destacada en muchos informativos del país y nos hemos convertido en pioneros en el mercado español en este tipo de actividades. ¡Gracias! 2014 ha sido un año de cine y nos ha dado toda la energía que necesitamos para seguir trabajando y hacer disfrutar a miles de personas. El año se acaba, pero a esta historia aún le queda mucho por terminar. Contamos contigo para seguir adelante con más proyectos, más estrellas y más energía.